Poletarias la batería Hagan de cuenta que está alta, güera y mamada como yo Poletarias la batería Y acá a mi izquierda el señor Miguel Moreno en los teclados Miguel Moreno en los teclados Sé que he prometido lo buscaba Pero mírame, aquí estoy Haciéndome comida Sentado en lo que puedes terminar Y aquí es donde las mujeres de Chihuahua gritan Sé que en un instante es solo esta Cuando nos hacíamos el amor Los besos que nos dimos en el parque Y en disputa nuestra habitación Y aquí es donde las mujeres de Chihuahua Y aquí es donde las mujeres de Chihuahua Y aquí es donde las mujeres de Chihuahua No sé cuánto tiempo más podré seguir Sin ti Y aquí es donde las mujeres de Chihuahua No sé cuánto tiempo más podré seguir Y aquí es donde las mujeres de Chihuahua 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 Jodido, friado y bien malo Asqueroso Jodido Escoliado Dice Tu mamá Tu madre Y por más Le insista y le repita Perfutido Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Señor Miguel Estoy esperando mi camión En la terminal del adiós Estoy esperando mi camión En la terminal del adiós Quiero que me lleve muy lejos Eso nunca nadie lo va a creer ¡Hey! Series 10 Seguro que me lleve muy lejos Yo no te voy a creer Solo siempre lo va a creer Y me lleve muy lejos El tubito ¡Ya next oc No me he podido consolar desde que mi hija me dejó No me he podido consolar desde que mi hija me dejó No me consola ni un motel, pasas ni el alcohol